No cabe duda que la oposición ha ganado en los dos distritos, pero hay algunos detalles a considerar. Creo que en el caso de Mendoza, donde la oposición fue toda unida, porque Cornejo era el candidato de Macri más al mismo tiempo, y el partido demócata de Mendoza, que es una fuerza local con arraigo histórico, bueno, sacó menos de cinco puntos de ventaja. Esto es menos de lo que se esperaba. Y dentro del Frente para la Victoria ocurrió algo que no se marca, pero que es significativo. Es decir, entre el candidato del gobernador, Pérez, ¿no es cierto?, que se llama Bermejo, alineados con Scioli en el plano nacional, y el candidato de la Cámpora, apoyada por la Casa Rosada, que Carmona, terminó ganando el candidato del gobernador provincial, y no es cierto, y de Scioli. En la interna del Frente para la Victoria hubo una sutil derrota de Scioli sobre la Casa Rosada. En Santa Fe, yo creo que es una elección que es un empate. Termina habiendo una diferencia menor a 5.000 votos, menor a medio punto, entre la alianza santafesina, con Eje en el socialismo y el PRO. No necesariamente. En 2011, la oposición ganó la ciudad de Buenos Aires, ganó Córdoba y ganó Mendoza. Es decir, estos tres distritos, que son después de Buenos Aires, provincia, los temas importantes, ganó claramente la oposición. Había ganado de la Sota en Córdoba, había sido reelecto Macri en la ciudad de Buenos Aires y había ganado el socialismo en Santa Fe. Y sin embargo, después la presidenta fue reelecta con el 54% de los votos. Esto que me dice, he dicho, crea clima político, pero no necesariamente anticipa el resultado. Es decir, agregamos el domingo que viene. El domingo que viene, muy probablemente, el oficialismo nacional pierde, frente al PRO, las PASO de la Ciudad de Buenos Aires y probablemente pierde la gobernación de Neuquén frente al movimiento popular Neuquín. O sea que, sobre cinco elecciones de abril, cuatro PASO y una definitiva que es la de Neuquén, el gobierno nacional habría perdido cuatro de las cinco. ¿Esto quiere decir que va a perder la elección presidencial? No necesariamente. Bueno, como yo dije, en Santa Fe casi se repite cuatro años atrás. No fue una sorpresa. En Salta, ¿no es cierto?, se repitió cuatro años atrás. Es más, yo podría hacer el análisis al contrario. Urtubey fue reelecto con el 54%, ahora sacó el 44%. De cualquier manera, esto no quiere decir que el triunfo haya sido bajo. Es decir, no he tenido tanta diferencia. La diferencia la tuve en Mendoza. Hace cuatro años había ganado el oficialismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Mendoza? La oposición se unió a todos. Cornejo, el candidato radical, llevaba de vice a la senadora Montero, que es de Cobos, o sea que había una... El radicalismo iba unido. Pero además, Massa y Macri convergían en esa candidatura. Y el Partido Demócrata Provincial también convergía en esa candidatura. Lo que hace la diferencia en Mendoza respecto a la elección anterior, creo que es una coalición opositora amplia que no la hubo en 2011.